Hola, ¿Kids? ¿Está activado? ¿Cuál es? Bueno amigos, aquí rápidamente ya estamos en luces. Pícale X y A al mismo tiempo. Digo, X, Y. Dale X, Y y Start. X, Y y Start. Mucho tiempo y ya. Y chécalo. ¿Ya? Bueno amigos, aquí tuvimos que reiniciar la partida porque hasta nuestro compañero Emilio con el tag de EMX no le funcionaba al botón A. Entonces vamos a reiniciarla rápidamente. Emilio es siendo un jugador nuevo, como ya lo comentaba. Una sorpresa que esté ahorita en el top. Ya está dentro del top 8. Va contra nuestro querido amigo Kids. Con ese wolf rápidamente lo tumba e intenta hacerlo en forward tilt. Se ve que nuestro compañero tiene la idea, ¿sabe? O sea, tiene malos hábitos como todos tenemos al inicio, ¿no? Pero ahorita, si él se pule, si él decide entrenar, yo creo que él puede llegar muy lejos y ya lo acabo de decir en la match pasada. Vemos rápidamente con 89% que tiene Emilio. Y con un confin de Daunt y Lovesmash se nos va nuestro compañero Emilio. Kids todavía con 53%, manteniendo ahí un poco la ventaja. Yo creo que este matchup está algo even, ¿saben? Yo nunca lo he visto ni a favor de Wall ni a favor de Greninja. Ya que los dos cuentan con bastante velocidad. Los dos tienen lo necesario, ¿no? Para sacar este juego. Greninja lo puede gimpear, lo puede combiar a su manera. Y Wall también lo puede combiar a su manera y le puede atunar esos 2 frames de Daunt y Smash en el Edge. No lo está buscando. Ahí nuestro compañero Kids haciendo un Dauntro a Rarbacker. Un no para hacerle el lock, pero no termina. Intenta leerle ahí el rol a nuestro compañero Kids y no lo consigue. Ahí con unos Shuriken tratando de mantener el Space y no un poquito más nuestro compañero Kids. Y buscando los Backers, Wall para terminar este Stock. Ya se ve un poco desesperado. Aquí amiguitos, lo que yo siempre he dicho es que si tú te desesperas por quitar un Stock, te puede costar la otra Stock. Ya que el rival sabe que está desesperado por conseguir esa vida. Entonces él se va a cuidar muchísimo más, más y más y te va a hacer poquito daño. De poquita en poquita por así decirlo. Vemos como ahorita llevan 3 Stocks a 1. Y si siguen lanzando Smashes o Backers a nuestro compañero Emilio, le va a seguir costando. Y Kids es un muy buen jugador que se va a dar cuenta de inmediato. Miren, ahí vemos como tiró un Down Smash, un Up Smash y enseguida un Backer. Está muy desesperado nuestro compañero en conseguir ese Stock. Y vemos como lo está cambiando rápidamente ya con 36%. Ahí un NER buscando otro NER no lo consigue. Un Dash Attack que tampoco consigue. Ahora sí, un Dash Attack que no conecta al NER. Un Shuriken manteniendo ahí un poco el espacio, condicionando a que salte. Y por eso acaba de buscar ese Fer. Ahora sí le encontró un Up Smash. Aquí también tiene que guardar nuestra calma nuestro compañero Emilio. Ya que sí, está en desventaja. Está 2 Stocks abajo. Pero eso no tiene que ser algo para que te desanimes. Entonces, si tienes una muy buena mentalidad, la puedes sacar, la puedes voltear. ¿Por qué no? Ya hemos visto muchísimos comebacks en este juego que es muy propenso a eso. Ya no tanto por el range, sino porque el juego es un poquito más rápida. Ya tiene muchísima más skill power y con ese Down till Up Smash se nos va nuestro compañero Emilio. Y esto es 1 a 0 a favor de Kids. Voy a cambiarle aquí un poco la score. Sí, voy a preguntar si de casualidad tendrían un contrato que no estarán para ver las retas. ¿De Smash? Sí, de Smash. Y esto es perdedores de la ronda 5. Cambió nuestro compañero Kids de personaje. Va con su clásico Captain Falcon. León el main Captain Falcon desde que yo tengo recuerdos, ¿saben? Desde que salió el personaje, este jugador siempre se ha comportado muy fiel a su personaje, ¿saben? Incluso en este intento usar a otros, a Greninja, a Link, entre muchos más personajes. Sin embargo, siempre dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de sacar Captain Falcon y así lo voy a hacer. Y vemos cómo ahorita lo sacó. Se suicidó a nuestra compañera, la Homie Stock. Muy bien de parte de nuestro compañero Kids. Le está respetando muy bien la vida, ¿saben? Fue un suicidio y esto no se ve mucho en torneo. Ojalá no le cueste porque fue un acto de solidaridad. Algo que todos los jugadores deberíamos de tener. Lástima que no es así, pero bueno. De poquito en poquito ojalá que todos tengamos este corazón de Kids. ¿Saben? La amabilidad, las ganas de que la gente progrese. Y ahí vemos cómo de un down throw a tres uppers, buscó la rodilla. Y casi atina a ese spike nuestro compañero Emilio. Kids buscándolo, el shardear no lo consigue. Esperó muy bien con ese backer. No lo consigue nuestro compañero Emilio. Con un Farquaad Smash le leyó excelentemente el rol. Y está motivado, ¿saben? Ahorita a ustedes no dieron. Pero cuando terminó la primera match que ganó Kids. Kids le dijo, oye amigo, tranquilízate, respira, te veo nervioso. Juegas bien, tienes el potencial. Y bueno, vemos cómo Emilio está un poquito más tranquilo. Ya no está pegando tan a lo loco. Y Kids, bueno, más bien, eso fue un poquito más error de Emilio. No tiró muy bien la puntería ahí. Entonces, lo que hizo aquí nuestro compañero Kids es que con un down throw lo puso fuera de la stage. Y ya no regresó para nada. Un Farquaad Smash que le pega. Este match, la verdad, sí lo veo para Wolf. Captain Falcon siempre ha sido de esos personajes que tienen la bendita propiedad de ser conviados a morir. O sea, le entra a todos los combos y Wolf es un combero a su máxima expresión. Vemos que con un rare backer intenta llevarse ese stock. No se la lleva. Está buscando el backer. Está buscando el backer. Nuestro compañero Emilio está buscando el backer. Una rodilla a nuestro compañero Kids. ¿Lo logrará? No lo logra. Un dash attack. Un back throw. Le va a leer el salto. No lo logra. Y nuestro compañero no lo castigó de la mejor manera. No te quiero. Lo inventé. Estuvo muy chido eso, amigos. Uno a uno. No te quiero. Nunca se le esperó a nuestro compañero Kids. Y vamos uno a uno. Recordemos que esto es dos de tres. Entonces, este es último juego. Excelente juego de parte de nuestros compañeros. Ahí con un nerd intentó. Yo creo que lo que intentó es el chegarsearlo. Más bien matarlo. Que saliera la animación. Y esos rayitos típicos cuando te vas a morir. Pero lo mandó hacia una dirección totalmente extraña. En la cual Kids no se lo esperó para nada. Y ni el tech buscó. Estuvo muy bien. Bueno, rápidamente vamos con este tercer juego, amigos. Aquí uno de nuestros profesores ya se va. Dijo ya me cansé de echar la reta. Oh, tengo clase. Y bueno, regresamos con el match. Con esos combos locos, Kids rápidamente un shuriken para evitar el air dodge. Sin embargo, no lo consigue el blaster haciendo muy buena herramienta por parte de Wolf. Para mantener un poco a distancia más a granilla. Granilla es un personaje que te quita el espacio, te quita la zona. Entonces lo que tienes que hacer es mantenerlo a raya, ¿sabes? Lo puedes hacer de diferentes formas. Mantenerlo a raya con proyectiles. O mantenerlo a raya con la presión de que estés encima de él. Sin embargo, vemos que Kids dice, no, a mí nadie me va a mantener a raya. Yo voy a meter mi dash attack a un fair y te voy a quitar esa primera stock. Buscando ese dash attack a Upsmash que es tu combo, pero por alguna extraña razón no entró. Yo creo que ya separó el porcentaje. Miren, 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 esos blasters que les estoy diciendo. Condiciona a que salte nuestro compañero Kids. Es lo que tiene que buscar más, pero no se está dando cuenta. Y este compañero se ve que sí juega, amigos. Me arrepiento de haber dicho que tal vez no jugaba tanto, pero nadie que no juega tanto sabe lo que es un tech y lo hace de esa manera como nos lo acaba de demostrar nuestro compañero Emilio. Ya con 149 de daño nuestro amigo Kids con ese Greninja. Y otra vez lo mismo, se está desesperando por quitarle el stock. Está metiendo smashes a lo loco. Nuestro amigo Kids ya se está dando cuenta de, ok, tengo que guardar un poquito más mi calma. Voy a aprovechar sus errores. Un backer, un down smash. Sigue confiándolo nuestro compañero Kids. Ay Dios, casi se me sale el corazón, amigos. El combo que iba después de eso que acabamos de ver, era algo muy hermoso. Sin embargo, el tech de Emilio no fue el adecuado para Kids. O sea, sí te quedó bien él, pero no para Kids. Entonces, bueno, ya. Sigamos con el juego. Ahorita tenemos dos stocks de parte de Kids. Una de Emilio. Le está buscando quitarle stock. Ya vemos que tiene 82% rápidamente nuestro compañero. Y lo que tiene que buscar aquí nuestro compañero Kids es eso. Hacer shurikens. Mantenerlo a una distancia como ahí. Exactamente. Hace porcentaje de 104%. Lo spikea. No lo consigue. Sí latina, más no fue el suficiente knockback para terminarlo. Ahí debe de buscar ya el down deal nuestro compañero Kids. Down deal offnash. Ya no. Ya no es un porcentaje. Entonces va el down deal a fair. El down deal a upper. Down deal a backer. Dash attack a fair. Cualquiera de esas conversiones será suficiente para terminar con el stock de nuestro compañero Emilio. Ya que cuenta con bastante daño. Y el range de Kids. Y más bien la blast zone. Como lo es final. No es tan amplia. Entonces este juego se lo lleva a nuestro compañero Kids. Dos a uno. ¿De dónde saliste? Tú de dónde saliste. ¿Tú de dónde saliste? Es que no se duele que sea. Chau. Gracias por ver el video.